¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. El clásico más esperado desde el regreso de la Bundesliga es por supuesto el del Bayern Múnich vs Borussia Dortmund. Mañana se vivirá este encuentro en el Signal Iduna Park y además estos serán el resto de partidos del día que veremos para el inicio de la jornada número 28. Sobre el Der Klassiker, les contamos que Hansi Flick, entrenador del Bayern Múnich, confirmó que Thiago Alcántara no podrá estar presente en el juego pues sufre unos problemas en los aductores. Por el lado negro y amarillo sí hay buenas noticias, Lucien Favre confirmó que Mats Hummels y Axel Witzel están recuperados y estarán presentes en el partido de mañana. Conociendo que Filipe Coutinho no seguirá en el Bayern Múnich y aún sin saber qué pretende hacer el Barça con el brasileño, aunque lo más sonado es la venta del jugador, el Arsenal ya se empezaría a mover por el atacante pues afirman que es el sueño de Arteta. Según la prensa inglesa, el club entrará en contacto con el agente de Coutinho lo más pronto posible. En las ligas de Inglaterra, como en todas las del mundo, se teme por las consecuencias del coronavirus en el fútbol. Al respecto, el presidente del Huddersfield, Phil Hawkinson, ha hablado sobre lo que podría pasar en este país al jugar sin aficionados, siendo la principal fuente de ingresos de muchos clubes. Existe una probabilidad absoluta de que si algo no se acuerda ahora en el fútbol para garantizar que todas las entidades puedan pagar sus cuentas, verán 50 o 60 clubes que dejarán de existir. Hoy se cumplen 15 años desde la remontada histórica de Liverpool frente al Milan en la final por Champions League. Si quieres conocer o revivir toda la historia, tenemos el video completo en nuestro IGTV. El partido entre el Liverpool y el Atlético de Madrid en Áfila el pasado 11 de marzo ha tenido todas las críticas al haber reunido a centenares de personas, incluyendo a aficionados de España. Pues según publica el diario The Times, un estudio realizado por Edge Health ha concluido que dicho partido provocó la muerte de 41 personas por contagio del coronavirus. Al estadio aproximadamente entraron 3.000 hinchas del Atlético de Madrid sin haber pasado por ningún tipo de control en Inglaterra. Zlatan Ibrahimovic podría estar roto. Según Sky Sports Italia, el sueco ha salido lesionado del entrenamiento del día luego de salir con dolor en los gemelos al terminar un partido. Aunque por supuesto se necesitan resultados de las pruebas médicas, desde ya se estima que podría ser una rotura muscular en los gemelos, que lo dejaría por fuera de las canchas de uno a dos meses, o que la lesión puede haber afectado el tendón de Aquiles, lo que le tomaría más tiempo de recuperación al sueco. Con estas condiciones, será difícil que Ibra pueda estar presente en el regreso de la Serie A. Precisamente sobre la Serie A, días anteriores les informábamos que este 28 de mayo se definiría si el protocolo de regreso para la liga es prudente y de ser así, ¿cuándo sería la fecha de reinicio? Pues el ministro de Deportes, Vincenzo Espadafora, para TG3, confesó cuáles son las fechas que barajan para el primer partido de la competición luego de dos meses. Se trata del 13 o 20 de junio, aunque lo decidirán el jueves, el ministro dio tranquilidad afirmando que se siente optimista con el reinicio de la liga. Otro lesionado días previos al reinicio del fútbol es Joao Félix. El portugués ha sufrido un esguince del ligamento colateral media de la rodilla izquierda de bajo grado. El club informa que queda pendiente a evolución, pero desde Sport avisan que podría estar unas tres semanas de baja. Habló Javier Tebas, presidente de la liga en España, y claramente ha tocado el tema de regreso de la competencia. El mandatario se ha mostrado positivo al contestar cuando quiere que regrese la liga. Puede ser que el jueves 11 de junio haya un único partido en exclusiva para toda España como homenaje a lo ocurrido. Puede ser el 13 o el 14, pero ojalá sea al menos el 11. Sin embargo, aún sin los entrenamientos colectivos, y como el mismo Javier Tebas aseguró que iniciarán desde el próximo lunes, se queda pendiente a la fecha de reinicio, pues el protocolo presentado para el regreso al juego aclara que se necesitan 15 días de este tipo de entrenamiento. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!